Bien, siguiendo con más informaciones, un poco lo que tiene que ver con los distintos operativos que se vienen llevando adelante, en lo que tiene que ver con los corredores seguros también, donde se suman distintas comunidades, donde se lleva también las fuerzas federales, donde participan, que es muy importante. Entonces, se llevó adelante también este miércoles un nuevo operativo de controles de Guardia Urbana y Gendarmería en esta oportunidad, reforzando a eso que decíamos cuando comenzamos a hablar. Se trató de la segunda intervención de esta característica con apoyatura de las fuerzas federales, que se hizo presente con cinco móviles y 20 efectivos. Agente de la Guardia Urbana de Roldán, con el apoyo de Gendarmería Nacional, realizó este miércoles 31 operativos de control y patrullaje, que se extendieron por más de seis horas y se realizaron en distintos puntos de la ciudad. Se trató del segundo trabajo de estas características. La dotación de la Guardia Urbana consistió en cuatro móviles, dos motos con sus respectivos agentes, y también lo que tiene que ver con la parte de Gendarmería Nacional, participó con cinco unidades, 20 efectivos. Explicó la subsecretaria de Seguridad Pública y Control, Marisabel Mendoza, quien destacó el respaldo de las fuerzas federales y contó también que desde Gendarmería se felicitó a los miembros de la Guardia Urbana por el trabajo en conjunto realizado. Los gendarmes se mostraron entusiasmados de seguir concretando operaciones que involucren así sus fuerzas con la municipalidad. Estas son maneras de coordinar esfuerzos y colaborar también mutuamente por la seguridad, aseguró la funcionaria. Los operativos comenzaron ayer alrededor de la hora 17 aproximadamente y finalizaron alrededor de la hora 23, luego de trabajar tanto en barrios del casco urbano como en zonas de loteos. En los mismos también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, quien estuvo también supervisando todo lo que ha sido este trabajo. Esto viene bien de lo que nosotros hablamos siempre, prevención, prevención, control es lo que se necesita, que las unidades obviamente estén recorriendo y también controlando todo lo que tenga que ver con el tránsito, básicamente, de quienes estamos transitando. Así que estos operativos ya se suman. El operativo número 31 en conjunto, llevado adelante con la Guardia Urbana y Gendarmería Nacional en la ciudad de Roldán.